Muy buenas a todos y bueno, perdonadme que me ponga en riguroso directo, pero hoy hemos vivido una situación un tanto complicada, de una llamada de teléfono recibida en el despacho. La llamada ha consistido, en este caso concreto nosotros llevamos como abogados a la madre del niño y en este caso concreto nos llama la madre diciendo que en la visita que se estaba realizando en compañía del padre, de repente, bueno, pues en la visita el padre ha cogido al niño y se lo ha llevado, lo ha cogido, lo ha cogido en brazos y se ha marchado corriendo pues alejándose de la protección de la madre o de la visión de la madre porque veníamos de una situación un poco complicada, un poco tensa. ¿Qué situación estamos viviendo? ¿Por qué nos estamos volviendo locos a veces en los divorcios? Como decíamos en nuestro titular y es por el hecho de que queremos tener la razón por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier motivación y en muchas ocasiones nos olvidamos hasta de lo más importante que es el hecho de que lo más importante de todo es tener claro cuál es el bienestar del menor. ¿Qué es lo que más beneficia? Voy a poneros en antecedentes. Tenemos una situación donde no hay regulación. Todavía hemos pasado de un intento de llegar a un acuerdo, a un entendimiento, a que ambos padres regulen cuáles son las mejores visitas o cuál es la mejor forma de regular esa separación de padre y de madre y de regular las visitas a un enfrentamiento, a un conflicto, a una situación en la que ninguno de los dos se fía, donde el padre por su lado comprende y entiende que es que la madre está impidiendo las visitas a una situación donde la madre entiende y comprende que es que el padre, pues bueno, pues que realmente lo que quiere es hacer daño. Hacerla daño a través del niño, hacerla daño a través de pedir la custodia compartida, hacerla daño a través de, bueno, pues de demandar tiempo con su hijo pero realmente no tener ese interés. Puntos completamente distanciados, completamente enfrentados, completamente diferentes y puntos que hacen, bueno, pues que al final, pues haya esa problemática, esa falta de entendimiento. Hasta ahora tampoco teníamos enfrente a otros abogados que pudieran poner esa calma o esa tranquilidad. En este momento sí que ya disponemos de un abogado enfrente y un abogado que, bueno, pues que está intentando poner esa paciencia, esa calma o esa tranquilidad. ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que estamos ahora advirtiendo? Pues al final lo que estamos advirtiendo es que, bueno, pues que no hay posibilidad de entendimiento y que lo que hay que hacer es terminar en una regulación en el juzgado que permita aclarar esta situación. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, pues ahora mismo vivimos un momento de tensión. Una visita que en principio se estaba haciendo vigilada o supervisada con la presencia de la madre ante el temor porque ya en varias ocasiones el padre había manifestado su intención de que iba a acoger a ese niño, de que se lo iba a llevar, que no lo iba a devolver, incluso en las visitas. Tenemos un menor que, a pesar de que tiene dos años y tres meses en estos momentos, bueno, pues continúa con una lactancia materna natural, una lactancia natural y que, bueno, pues que por las noches lleva muy mal el hecho de no estar junto a su madre, lo que hace que dificulte un poco más pues un régimen de visitas normal. Lo complicado que se vuelven a veces las situaciones. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que se haya distanciado un poco más ese régimen de visitas y al final pues tengamos un padre que desde su perspectiva puede ser perfectamente entendible, considera que no tiene las visitas idóneas y a la vez pues una madre que lo que considera es no hace falta ir tan rápido, vamos a ir poco a poco y vamos a permitir que el niño se vaya acostumbrando a estas visitas e ir incrementando poco a poco ese espacio de tiempo o ese régimen. ¿Quién tiene la razón? Pues desde el punto de vista del que lo quieras ver o que lo quieras vivir o que lo quieras sentir. Lo que sí vemos, y así lo trasladamos ambos abogados, es que hay que pensar en el menor. Lo que ocurre es que en este tipo de situaciones a veces hay un conflicto muy grave. ¿Por qué? Porque el padre puede pensar que realmente la madre está distanciando o poniendo de excusa esa lactancia con la intención de no permitir esas visitas en pernocta el fin de semana, y tratando de alargar los periodos de tiempo, y a la vez la madre puede pensar que el padre está queriendo dificultar o queriendo entorpecer esa lactancia y que el eliminar esa lactancia de golpe puede suponer un mayor perjuicio para el final, para ese menor. Así que, ¿cuál es la solución? Pues son de esos casos que al final uno termina en un juzgado. Ahora mismo, a las 13.30, estamos esperando la llamada, la llamada de ese padre con la gestión hecha con el abogado, en el que ha dado su voluntad de que va a devolver a ese niño y de que hace una actuación salida de tono. ¿Qué puede ocurrir si no devuelve al niño? Pues que al final nos metemos en una guerra, donde al final vamos hacia más dolor, vamos hacia una situación todavía mucho más compleja, mucho más complicada, mucho más negativa que la que realmente se tendría que vivir. Hay que centrarse en lo positivo, en lo positivo de los niños, en lo positivo para los menores. A veces, una parte, aunque crea tener toda la razón, tiene que rebajar la tensión y tratar de poner de su parte para que esto se vaya incrementando y la otra tiene que dejar de tener ese sentimiento de temor de que se lo van a secuestrar, de que se lo van a llevar, de que el crío va a estar mal. Porque todo ha venido a raíz de que se empezó con un régimen de visitas, el padre insistía en querer alargarlas, en querer ir un poco más rápido, ojo, desde toda la perspectiva de que hay que entenderlo como padre que quería estar más tiempo. Y el niño empezó a mostrar un rechazo a irse con su padre, a llorar, a manifestar todo lo que puede manifestar un niño de dos años y tres meses, pues esa voluntad de no querer irse con el padre y demandaba y se iba corriendo a los brazos de la madre y en todo momento quería estar junto a la madre. Entonces, una situación realmente compleja. Nos hemos olvidado del menor, nos hemos olvidado. Se ha propuesto, incluso se ha llegado a proponer el poner como intermediario un psicólogo que permita trabajar a nivel de terapia familiar, que permita, bueno, pues ser una figura externa que dé una salida a esta situación de conflicto porque está completamente encorsetada. Bueno, no ha sido admitido de momento por la otra parte y provoca que lleguemos a situaciones como la de hoy, donde el padre, bueno, pues aprovechando la visita tutelada o supervisada, termina cogiendo al crío en un arranque, evidentemente, de espontaneidad y se lleva al crío teniendo, bueno, pues pensando que en pleno derecho le pertenece, está en igualdad de derechos que en la madre, que puede estar con ella. Y nos olvidamos del niño. ¿Qué ha vivido este niño en este episodio? El ver que su padre corre, el ver a su madre tensa, el ver que todas las partes están nerviosos. ¿No nos damos cuenta de que le estamos transmitiendo al niño una situación de conflicto absoluta? Vivir en tensión solo provoca tensión y todo se lo trasladamos a los niños. Nos olvidamos de que son los seres más sensitivos que hay sobre la faz de la tierra, que son las personas más intuitivas, que notan, perciben. Ellos saben en todo momento cuando su padre o su madre se encuentra bien o se encuentra mal. Sin embargo, bueno, pues ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos trasladando aquí? Lo que estamos trasladando al final es que guerra, guerra, más conflicto. Hemos puesto un tronco más en esa hoguera que había en el conflicto de estos padres para que no haya un entendimiento. Es nuestra labor empezar a rebajar las tensiones. Madres, vamos a dejar de pensar que todos los padres son males. Vamos a dejar de pensar que los padres lo único que quieren es fastidiar a las madres. Vamos a dejar de pensar que los padres no tienen interés en los niños. Y padres, vamos a dejar de pensar de que las madres no quieren que los niños estén con los padres. Vamos a generarles confianza, vamos a tener esa tranquilidad de hacer las cosas pausadamente, poco a poco, con calma. Es necesario que lo vayamos suavizando porque si no llegamos a situaciones absurdas como estas, donde al final en medio está un niño. Bueno, no me extiendo nada más. Sí que os diría, por favor, dejar comentarios, decir qué opináis sobre esta situación. Vamos a abrir un debate. Me interesa mucho qué es lo que opináis vosotros y recordad darle a me gusta a la página de Facebook, suscribiros a nuestro canal de YouTube y estaros atentos porque nunca sabéis en qué momento aparecemos en directo o subimos ese contenido que realmente a vosotros os pueda ayudar a cambiar vuestra vida. ¡Un saludo!